Señores gobernadores, señor doctor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, ministros y ministras de Estado, señor presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, doctor Ian Paul Benavente, señor presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, señor presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del país, Remurpe, a todos y cada uno de ustedes, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Es el gore número 17. Queridos, queridas autoridades, queridos gobernadores regionales, en principio saludar y reconocerlos a ustedes como unas personas que han estado al frente de una sociedad, de un pueblo que los ha elegido igual que a nosotros y que son ustedes la voz viva de esa expresión, porque en comparación a otros gobernadores son ustedes los que han sufrido en carne propia este gran problema de la pandemia, igual que los alcaldes. Entonces, por ustedes y por los alcaldes han pasado unas experiencias que solamente ustedes conocen. Tener este tipo de problemas y afrontar los grandes problemas, las grandes dificultades que tiene cada pueblo, cada región, es decir, que sí estamos a la altura de enfrentar, no solamente como gobernador, sino demostrar que en equipo sí se pueden hacer las cosas. Y decirles esto porque nosotros al asumir el mandato, lo primero que hicimos es que los gobernadores y los alcaldes dejen de hacer el esfuerzo de seguir tocando las puertas y haciendo colas ante los ministerios y es que ahí empezamos a trasladar y a llevar a cabo los consejos descentralizados. Quién sabe a algunos no les cayó bien, pero en cuanto a los gobernadores regionales, los alcaldes la vieron de la mejor forma, porque ahí hemos encontrado la expresión viva de los ciudadanos, de los equipos de trabajo. Enviamos a los equipos de cada uno de los ministerios para que tengan el contacto con la población y eso no ha sido suficiente, lo reconocemos y no será suficiente porque las brechas que tiene el Perú, las brechas son históricas, no han aparecido en su gestión de ustedes como gobernadores ni como alcaldes, ni en nuestra gestión como presidentes, sino son enormemente olvidadas. Seguiremos haciendo el mayor de los esfuerzos y estoy seguro de que en este gore no nos sintamos como que uno ya se está despidiendo de la gestión, uno como que ya se está yendo. El pueblo ha elegido hasta el último día de su mandato y es ahí donde tenemos que demostrar que así se puede y estoy seguro que la mayoría de ustedes nos veremos en algún escenario político porque es el pueblo que va a confiar en ustedes también, el pueblo sabe de qué manera las autoridades hemos venido acá a afrontar estos grandes retos. Imagínense tener una lectura real en cada región, cuántos hogares con acceso al agua tienen y en ninguna de las regiones hemos podido coberturar eso. ¿Cuántos hogares tienen acceso a la electricidad, acceso al saneamiento? Y uno de los temas que sí me gustaría que la toquemos con bastante responsabilidad es el tema de la educación, el tema educativo que nos falta abrazar en forma conjunta para que nuestros hijos, para que los jóvenes tengan las mejores oportunidades y que las generaciones ya no vivan lo que las generaciones pasadas han vivido. Es cierto, hay un grito del país y eso tenemos que asumirla para hacer una lucha verdadera, una lucha frontal y una lucha de verdad contra la corrupción. Igual que a ustedes muchos por situaciones mezquinas, igual también al gobierno, querer gestarse, inventarse carpetas fiscales, involucrar en tantas cosas que algunos fácilmente creen porque siempre están pendientes de la pantalla o gente que son ajenos al país, gente que están pensando solamente en hacer sus lobbies y no piensan en las verdaderas demandas del país. Eso no nos va a callar. Las grandes reformas que se tienen que hacer no lo puede hacer solamente el gobierno y sus ministros, se tiene que hacer con los gobiernos subnacionales. Y ustedes qué bien que nos han dado ese espacio, nos han dado esa oportunidad. Cuando hemos llegado a las regiones decía, acá está el potencial de mi región, acá produce mejor, acá está la riqueza, acá están los recursos, ¿qué tenemos que hacer? Y acá están los desafíos que tienen la región y el país y por ahí tenemos que empezar. La reforma agraria, la segunda reforma agraria no será posible en la medida que nosotros no hagamos este trabajo de unidad como el destrabe de estos proyectos tan importantes. A nosotros no nos va a faltar agallas para hacerla, la tenemos y la vamos a hacer, mi estimado Jean Paul, mi estimado gobernador regionales, o en el marco que con ustedes nos ayudan a encaminarla y también a través de ustedes facilitar y apoyarle a los gobernadores regionales que vienen y a los restos de octones, pero esas demandas no pueden seguir siendo postergadas. Además, el tema educativo, el tema de la segunda reforma agraria, el tema de la salud, que la pandemia ha desnudado de cuerpo entero al país y estas grandes reformas como la masificación del gas, bueno, nos ha ayudado a adelantar, mi estimado Jean Paul, lo que tenemos que decir al país, ya lo planificaba a través del Consejo de Ministros, sobre la masificación del gas, empezando por la Macro Sur, pero es un tema que es parte que la tenemos que encaminar, cueste lo que cueste. En ese entendido, vemos de que, igual, nuestro ministro de Estado siempre hemos dicho que están en constante evaluación de su desempeño y si a ustedes, señores gobernadores, a los alcaldes, les consta algún indicio real, real, objetivo, que le conste a uno indicio de corrupción, nunca dudemos en su momento de denunciarla. Pero también desde acá hay que decirle, así como se ha juzgado y se ha querido pretender involucrar a gobernadores, a alcaldes por apetitos políticos y cuestionándolas y después demostrando lo contrario, porque han habido autoridades que han sido presas de falsas acusaciones, igual que hacen con cualquier gestión. Entonces, hay que juzgar a las cosas por sus hechos y nosotros hemos venido acá para trabajar en equipo. La única forma de hacer un país acercarnos más a solucionar los problemas es llevando al Estado a donde están las necesidades. Estos consejos descentralizados nos han permitido también saber y conocer cuánto es el presupuesto que se le ha dado a cada uno de los gobernadores regionales y cuánto es factible hacerla a las municipalidades también, incluso hasta los mismos centros poblados, pero no es suficiente. Hay una norma de la ley de descentralización, pero muchas veces se ha quedado en el papel. Se hará efectiva en la medida que trabajemos de la mejor forma en equipo. Entonces, queda una responsabilidad, señores ministros, señor presidente del Consejo de Ministros, de que con la experiencia que tienen nuestros gobernadores, que estamos seguros del desprendimiento y la preocupación que tienen, en estos días, en estas semanas, si hay algo urgente, hay algo pendiente, que hay que encaminarla con nuestros señores gobernadores, no tenemos que perder el tiempo, tenemos que asumirla y tenemos que trabajar con ellos, así también como con los alcaldes y con los gobernadores a nivel nacional. El Perú es inmenso, el Perú tiene inmensas brechas. Imagínense que en el Perú tenemos estudiantes que no conocen, nunca han pisado una institución educativa. Tenemos altísimos índices de desnutrición, altos índices de anemia, de grandes desigualdades. Solamente unidos tenemos que enfrentar esto. Yo saludo la experiencia y el desprendimiento de cada uno de los gobernadores que nos han demostrado en el campo de los hechos, viendo el tema agrario, viendo el tema de afrontar a la situación minera, a la explotación, a la contaminación, preocupados por sus trochas carrozables, preocupados por sus puentes, preocupados porque a un lado de un río está la chacra y al otro lado está la ciudad y no hay un puente que las une. Y cuando uno quiere ponerle puente tiene que hacer ciertos requisitos, la parte burocrática que no ayuda. Entonces, eso nos ha facilitado también a nosotros para ver de qué manera presentamos también al Congreso de la República para hacer efectiva un poco, que las normas se hagan más cercas y más viables para atender a la población. Yo saludo nuevamente y reconozco la preocupación que han tenido cada uno de ustedes porque cada vez que han tocado la puerta del gobierno se han tocado las puertas pensando en el pueblo, pensando en el vecino, pensando en la ciudadanía, pensando en este pueblo que es totalmente emergente. Bienvenidos una vez más, hemos dispuesto para que nuestro presidente del Consejo de Ministros, nuestro ministro de Economía y el resto de ministros se encamine a este gore y nosotros volveremos en unos minutos para ver de qué manera se ha encaminado este trabajo, toda vez de que hay toda la predisposición para seguir encaminando. Y si ustedes, señores gobernadores, creen conveniente de que luego de esta reunión se tiene que hacer algunas reuniones específicas, no lo duden que nosotros estamos dispuestos para hacerlo. Un abrazo. Muy buenos días. Vive el Perú. Gracias.